Se han reventado las cloacas en la calle Orgaz y no las terminan de arreglar. Hace 20 días van abriendo pozos, 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 brota el agua de una forma espantosa. Hace ya varios días que está así. Sí, hace ya como 20 y pico de días. No sabemos qué ha pasado y no sabemos por qué no lo terminan de arreglar. En el baño. Somos cuatro familias, dos han evacuado y a mí se me metió adentro. Una impotencia, un dolor. Estoy con una nena de 10 años, tengo 70 años, una enfermedad terminal. ¿Qué hago? Acá estamos, sin dormir, cuidando lo poquito que nos queda y que tenemos que hacer nota para ver si nos ayudan y nos devuelven la heladera. Nosotros vamos a presentar la denuncia penal pertinente. Ya estamos elaborándola. Parece, de acuerdo a lo que nos cuentan los vecinos, que vino una empresa. Algunos dicen que por una obra eléctrica, sin ninguna autorización de nada. Y, por supuesto, que, bueno, al no tener los datos de nada, empezó a romper. Y rompió un caño, nada más ni nada menos que uno de los caños más importantes que tiene el sector en materia cloacal. Nosotros hemos declarado la emergencia en el sector. ¿La denuncia penal, Intendente, es contra qué empresa exactamente? No sabemos, porque es una empresa que sin ninguna autorización vino y rompió. Bueno, Néstor Gino fue el encargado de revelar esto ayer, en Telenoche, y hoy de nuevo está en ese lugar. La verdad es que ese dato, 20 días, la pregunta, Néstor, es, ¿20 días que había agua servida que corría? Para los vecinos, esta mañana decían que lo descubrieron el viernes los vecinos, pero eso anda a saber por cuánto tiempo estaba ahí. Néstor. Sí, Jorge, Lalo, ¿cómo les va? Buenas noches. A ver, para aclarar un poquito lo que ustedes están comentando. En realidad, los trabajos comenzaron a fines de septiembre. Se calcula que el 27, 28 de septiembre. Por una empresa que, según el propio intendente, aún no ha sido identificada, realiza una intervención que, a decir, de la municipalidad no estaba autorizada para realizar ningún trabajo en la calle. Y bueno, como es el dicho a veces, al comedido le salen mal las cosas. Termina rompiendo un caño de agua que luego de fluir el líquido empieza a socavar lo que es la base de la red troncal de cloacas y allí se genera el gran desastre. El tema de los líquidos cloacales, en realidad, empieza a emerger el fin de semana. Ayer fue directamente un colapso. Acá, ustedes lo veían en las imágenes que mostrábamos, inclusive, anoche. Anoche, acerca de esta hora, era realmente todo inundado, según los propios vecinos. Eso también tiene que ver con el uso que se le da a la red. Y motivó que las autoridades municipales hoy se presentaran para hacer una denuncia penal, por ahora, contra una empresa a determinar. Están en eso. Lo cierto es que acá estamos ubicados sobre la calle Arturo Orgaz. Bueno, ahora no se está trabajando, pero va a llevar muchísimo tiempo. Son por lo menos cuatro cuadras las más comprometidas, pero además se ha afectado el tema de la red de agua potable. O sea, hay varios sectores del barrio Alberdi, Villa Páez, que están sin agua. Además del olor nauseabundo, a esta hora ya no es tanto como el que sentíamos ayer, pero igual lo mismo no es nada agradable estar en este sector. Y bueno, algunos vecinos que, por supuesto, están muy preocupados porque no saben qué hacer. Hola, señora. ¿Cómo va? Buenas noches. ¿Cómo está, querido? Gracias por estar, gracias por acompañarnos. ¿Usted qué va a hacer? ¿Se va a ir? ¿Va a seguir acá en su casa? No voy a dejar la casa. No voy a dejar la casa. Ninguno vamos a dejar la casa. Estamos desesperados. Desesperados. ¿No tiene agua usted, por ejemplo? No, hace seis días que no tenemos agua. Seis días. A ver, cuénteme usted rápidamente y lo más breve que pueda, a su entender, ¿qué pasó acá? Y acá fue un desmanejo. No faltó el control. Vino una empresa a los pocos días, otra, y bueno, hizo pum, se hizo un cráter. Y ahí empezó todo. Trompieron las cloacas. Hicieron un desastre. No apareció nunca más acá. Ahora nosotros estamos pagando las consecuencias de abusas de empresas fantasmas. Señora, usted tiene un nene discapacitado. Bueno, me imagino tu situación también, ¿no? Con el olor, nada de ese mundo que hay, no se puede estar porque yo estoy justo en el medio. Justo en el medio donde viene la bajada del agua. Es asqueroso. ¿Tu casa está inundada? No, no, no. Mi casa no está inundada. Pero el olor, obviamente, no. Pero el olor no puede tener nada abierto. Yo vendo bebidas, no puedo vender nada. Yo sobrevivo con eso y no puedo vender nada. Bueno, de hecho, nosotros estamos ubicados acá en las puertas de una verdulería, de un restaurante. Juan, ayer hemos estado hablando con la gente, con la encargada. ¿Cuál es tu caso? ¿Cómo te va? Buenas noches. ¿Cómo le va? Buenas noches, nada. Mi casa es que yo tengo 10 centímetros de agua de cloacas. O sea, 10 centímetros literal de altura. ¿Adentro de tu casa? Adentro de casa. Adentro de casa, en el patio, en el baño, cocina. Perdimos cocina, heladera. Ahora, el tema es ese, el foco infeccioso. ¿Qué es esto? Porque puede pasar cualquier cosa con esto. Se puede venir abajo de una casa, se están comiendo la vereda. Vos pasas y te hundís. ¿Tienes criatura? Yo no, pero mis hermanas sí. Tienen una de 8 meses y la otra de 12 con discapacidad. Problemas cardíacos. ¿Van a dejar la casa? Lo dividimos, lo dividimos. Así, uno se queda ni los otros se van. Los más chicos se van y los que pueden quedar se quedan, que somos los grandes. Somos los grandes para cuidar la casa, porque no podés dejar solo acá. Vos dejás solo y mañana venís, no tenés ropa, no tenés zapatía, no tenés nada. Claro, ese es el tema también que estaba hablando recién fuera de cámara con los vecinos. Porque más allá de la intención de la municipalidad de trasladarlos a algunos hoteles, a reubicarlos, se calcula que son 33 familias las más afectadas. Ya habían llevado 4 hasta las últimas horas de la tarde. Y el resto de los vecinos lo están expresando ellos. No se quieren ir. Primero porque le van a desvalijar la casa. Y segundo porque lo más probable es que se la usurpen a las viviendas. Exactamente, exactamente. Nos van a usurpar. Nos van a usurpar. La desesperación es tal que yo primero quiero agradecerle a Dante del centro vecinal, que no nos dejó en ningún momento. Y hoy día a Miguel Siciliano, que nos acompañó. Pero decirle al pueblo de Córdoba, que se pongan en nuestro lugar lo que estamos viviendo. No, no tenemos agua hace 6 días, que colaboren, aunque sea por todos los vecinos, por todos los niños y la gente grande, con una botella de agua. A ver, ya que está usted pidiendo este tipo de colaboración, ¿a dónde la acercan? ¿Al centro vecinal acá de Villapá? ¿Es de Igualdad al 1998? ¿Qué funciona allí? No, no, ahí está la gente que está en peor situación. Y bueno, nosotros estamos trabajando desinteresadamente y haciendo lo que podemos, lo que nos dan, darle agua. Agua, no tenemos agua. No tenemos agua. Y no se puede tomar lo que sale de la canilla porque está contaminada. Dicho por aguas cordobesas. Bueno, ahí está entonces la situación gravísima que están viviendo los vecinos a esta hora. Yo les decía también que uno recorriendo distintas calles, cuando viene por acá, para este sector, estamos a media cuadra de la cancha Belgrano, por otra parte, para que ustedes se ubiquen, atrás de lo que era la antigua cervecería Córdoba, las bocas de las cloacas, con todo esto que ha colapsado, está brotando agua, como si fueran verdaderas fuentes, pero de aguas servidas. Eso es lo que se observa en las distintas calles aledañas del barrio. O sea, la verdad es un verdadero desastre el que se ha ocasionado aquí. Ojalá que se encuentre a los responsables o que se aclare qué fue lo que pasó. ¿Por qué se intervino de la manera que se intervino? ¿Con qué autorización? ¿Quién tiene la culpa? ¿Quién tiene la responsabilidad de que esto se haya permitido? ¿Y cuándo puede llegar a terminar? Porque lo que se necesita ahora es, a tiempo futuro, una previsibilidad respecto de cuánto van a demorar estos trabajos que nadie por ahora logra estimar precisamente en tiempo, en cantidad de días. ¡Síguenos ustedes!